Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a Barbie de presidente, le damos play Comenzamos Aquí debemos restregarle la cara con este cepillito Para quitarle las impurezas del rostro Y que quede bien para que tenga una cara linda esa presidenta Le aplicamos en todo el rostro Y luego le aplicamos agua Ok Se lo estamos quitando Le damos a la flecha Y ahora le vamos a aplicar un limpiador De nuevo en todo el rostro Poco a poco Ya que esto es una piel delicada Y hay que tratarla con delicadeza Seguimos aplicándola Hasta terminar Y poder continuar en el juego Falta solo la nariz Y luego de nuevo Agua Para Removerle El limpiador Le volvemos a dar a la flecha Y aquí le vamos a aplicar Y aquí le vamos a aplicar Una crema Exfoliante De nuevo en todo el rostro Y Con delicadeza Con delicadeza Ya que El rostro es una parte Que se debe tratar Con mucha suavidad La nariz Le colocamos Unas rodajitas De pepino Y esperamos Un rato Ok De nuevo agua Para retirar Esa crema Ha mejorado Muchísimo El rostro Aquí Le vamos a colocar Una Máscara Para Los ojos Y Luego le pasamos Unas banditas De algodón Para Retirar Cualquier exceso Que le haya quedado Le damos a la flecha Necesitamos Perfilarle Las cejas Y debemos Quitar Los excesos De vellos Para que le queden Bien Lindas Las cejas Ok Debemos quitar Todos Los vellos Uno a uno Y Luego pasamos A la otra Así Poco a poco Hasta que le queden Bien perfiladas Continuamos Ya casi Vamos a terminar Ok Bien Ahora Le vamos a pasar Un paño Por toda la cara Para Quitar Cualquier exceso Le damos A la flecha Ok Aquí Le volvemos A dar A la flecha Y aquí Vamos a escoger Lo que es El maquillaje El color De los ojos Voy a probar Diferentes Colores Y escogí Ese Le damos A la X Y ahora Delinear Me gusta El azul Que es El color Del cielo Y por eso Me gusta Mucho Ese color Quedó linda Ahora Le damos A la X Y Vamos A escoger El rímel Y le vamos A aplicar Este Para que Las pestañas Se le vean Bien Estiraditas Ok Le damos A la X Y aquí Vamos a escoger Las sombras Como le habíamos Escogido Primero El delineador Azul Vamos a Continuar Con un azul Muy suave Ok El otro ojo Continuamos Dándole A la X Ok Aquí Vamos a Escoger El rubor Uno Claro Donde la haya Que ver Bien Clásica Le volvemos A la X Y vamos Y vamos a Escoger El modelo Y el color De las cejas Este Que Le vamos a Pasar El lápiz Perfecto Ahora Le damos A la X Y vamos Y vamos A escoger El color De los labios Este me gusta Le aplicamos Arriba Luego abajo Y Quedó Muy linda Maquillada Le damos A la X Ahora Vamos a Escoger El peinado Como es Una presidenta Creo Que debemos Escogerle Un Peinado Acorde A lo que es Le damos A la X Y ahora Vamos a Escogerle El atuendo Como la maquillamos De azul Le escogí Este vestido Y ahora Los accesorios También Le combinen Le damos A la X Y Ahora Aquí vamos A ver Cómo quedó Barbie Presidente En la Casa Blanca Así se ve Qué linda Quedó Bueno amigos Esto ha sido Todo Recuerde Visitar Juegos.net